Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, el hedonismo convertido en pescadería. El otro día vino Susana, vea, por aquí, y me dijo, Susana, Susana, luego te digo que es Susana, porque tampoco procede todo. Pues vino Susana y me dijo, el otro día la salsa que alice a la merluza me cayó fatal. Y yo, pues no, la verdad es más, Susana. Dices que no me llamo Susana, me llamo Inés, entonces ¿por qué te llaman Susi? Porque me huele chiche a salmón. Joder, qué cochino. ¿No te moló? Este me van a meter cañita hoy, ¿no vea? ¿Por qué? Joder. Bueno, chicos, es lo que tiene, hoy me van a dar cañita. Tenemos mejillón, rapante ración, hostia, vea. ¿Y estos lenguados? Estos lenguados difíciles de conseguir hoy. Todos guapos, ¿eh? Coruxo. Tenemos raya entera. Rape negro de costa gallega. Aquí tenéis, ¿eh? Rubina ración. Merluza del pincho de vurela. Aquí tenéis. Dorada. 600 gramos. Más merluza del pincho por aquí. Tenemos hueva de merluza. Chinchito. Salmonete. Berberecho, almeja rubia, almeja blanca, mejillón. Vea, hoy las showas, ¿qué? Hoy desaparecidas y combate. No hubo showas, ¿no? Mal tiempo en toda la península ibérica. Bueno, esta gente se va, ¿eh? Esa gloria, qué mal fario trae. Esta gente se va, vea. Hasta luego. Chao.